El movimiento de regeneración nacional, Morena, se convirtiera en un partido con presencia en todo el país. Primera fuerza en las dos cámaras del Congreso, fuerza mayoritaria en una veintena de congresos estatales y gobierno en más de 300 municipios. En el Senado contará con 69 escaños, 23 de mayoría relativa y 6 de primera minoría, de 32 electos, y 20 de representación proporcional. En San Lázaro tendrá 310 diputados federales, 218 de mayoría relativa, de 300 electos, y 91 de representación proporcional. Tras el 11 de julio, cuando el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los futuros legisladores de Morena para darles a conocer cuáles son las iniciativas que buscará impulsar desde el Ejecutivo para su discusión en el Congreso, tanto senadores como diputados electos han establecido los primeros acuerdos. Tan solo seis días después, el 17 de julio, la fracción de Morena en la Cámara de Senadores efectuó una primera reunión de coordinación, en la que aproximadamente 50 senadores firmaron un acuerdo para que Ricardo Monreal Ávila sea designado coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento. Adferencia del asunto casi resuelto en el Senado para que Ricardo Monreal sea el coordinador de la bancada morenista, en San Lázaro aún no hay nada para nadie. No, no fue como cuando Andrés Manuel fue muy claro en su propuesta de Ricardo, Monreal, a los senadores, a los diputados nos, dijo que nosotros lo analizáramos, nos tenemos que poner de acuerdo en una bancada muy importante, tiene que ser entre legisladores que los discutamos para elegir a la persona mejor perfilada, explicó Wendy Briceño Suloaga, diputada federal electa por el Distrito 5 en Sonora, en entrevista con el UF Post. El 17 de julio también se integró un grupo de senadores, a propuesta de José Antonio Álvarez Lima y Héctor Vasconcelos, que trabajarán dar cumplimiento al programa de austeridad y ahorro en el Senado de la República, en concordancia con la tan cacareada austeridad republicana de López Obrador. En este rubro, Briceño Suloaga adelanta que los diputados federales trabajarán de cerca con los 32 coordinadores estatales de programas de desarrollo designados por López Obrador para vigilar el destino de los recursos de los programas de desarrollo y ayudar a que las instancias competentes solucionen las carencias desde la transparencia y la correcta implementación de los recursos. En San Lázaro, la tarea primordial para el 1 de septiembre cuando los nuevos legisladores llegan al Congreso, será el análisis y discusión del presupuesto 2019, aunque al mismo tiempo buscarán analizar las reformas a la ley para poder sacar adelante lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, la austeridad y la reforma educativa, apúntala también maestra en estudios de género por el Colegio de México. Briceño Suloaga destaca como uno de los compromisos de la agenda legislativa a la abrogación de la reforma educativa. Los futuros senadores acudirán a cursos de actualización de práctica parlamentaria en la tercera semana de agosto y comenzarán a credencializarse a partir del día 20, mientras que, a decir de Briceño, los diputados federales electos aún no han sido citados, pero prevé que se haga la brevedad. Las próximas semanas, los senadores regresarán a sus estados de origen para agradecer el respaldo ciudadano. Wendy Briceño Suloaga adelantó que está interesada, primordialmente, en integrarse a la Comisión de Seguridad Pública y de Género en San Lázaro. El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de 0.6 por cada 100.000, de acuerdo con datos del reporte Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Haz información en MSN. Defiéndese en Bauma Morena por fideicomiso. Video de Excelsior. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan de acuerdo con reportes, se suben como cualquier usuario, pagan su pasaje, uno se queda adelante y el cómplice resguarda la puerta trasera. La universal defiéndese en Bauma Morena por fideicomiso desde lo que conocimos en un principio, no hay ilegalidades ni nada que esté asociado con el fideicomiso, dijo. Agregó que parte del dinero sí se entregó a damnificados por sismos. El universal voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. La ex candidata del Partido Verde a la CDMX informó que el apoyo no implica tener a cambio espacios de gobierno o en el poder legislativo. El universal un cancelar 00020 configuración desactivado HDHQS de lo defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso. El universal ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan. El universal una 15 defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso. El universal 020 voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. El universal 044 oro histórico para México en JCC Barranquilla 2018. El universal 034 en su cumpleaños. Teña Nieto agradece oportunidad de servir a México. El universal 1 a 3 sube a 3 de la cifra de muertos por choque en la México. Pachuca el universal 043. Akira regresa a Colombia y hace vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos. El universal 040 como generación hemos marcado una época. El universal 216 con retraso. Entrega en trenes de la L1 del metro. El universal 1 a 29 un cha 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 antes de morir. El universal 1 a 26 muere en Agate. Más de lo mismo. El universal 1 a 43. Ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos. El universal 052. Almohadilla al cierre. En el universal. El universal 056. Ellos son los últimos hombres del estado mayor. El universal 057. Danificados bloquean circulación. Exigen entrega de apoyos del universal 030. Reportan saldo blanco tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina. El universal 033. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. www.microsoft.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. ¡Gracias!